La Universidad del Magdalena se unió a la voz del pueblo colombiano que salió a las calles a marchar pacíficamente por el proyecto de reforma tributaria y de la salud del gobierno nacional. Estudiantes, docentes, administrativos y comunidad en general se hicieron sentir en Santa Marta, en algunos municipios del departamento del Magdalena y en otros rincones del país. A todos nos incumbe lo que ocurre en nuestro país y cada una de las decisiones que se tomen a nivel del gobierno central van a afectar a la Universidad del Magdalena como entidad pública que es. Y como estudiantes también tenemos la obligación de exigirle a las autoridades competentes que se nos respete también la vida, así como también cada uno de los derechos a los cuales nosotros como ciudadanos y estudiantes deberíamos tener acceso. La Universidad del Magdalena desde la administración ha sido garante de todos los procesos de movilización que se han presentado, no solo este en contra de la reforma tributaria, sino otros que a lo largo de los años han sido parte de la realidad del Magdalena. Como una alma mater autónoma, diversa, librepensadora, crítica y propositiva, hizo valer el derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse de manera pública y pacífica, para que la comunidad se uniera a las jornadas nacionales de movilización y también participara en espacios académicos de diálogo, consenso y construcción colectiva en aras de proponer soluciones a la situación económica y social que enfrenta Colombia. Estamos aquí, el movimiento estudiantil, haciendo presencia y diciendo una vez más que seguiremos apoyando la movilización pacífica, estamos promulgando que existan derechos que permitan que la comunidad del pueblo colombiano cada día obtenga beneficios de parte del Estado y de este gobierno. Yo marcho porque soy docente y porque acompaño los procesos que se están dando dentro de esta universidad desde hace muchos años. En estos momentos el país está viviendo una crisis y creo que estos son los espacios que debe uno abrir a los estudiantes para que puedan exponer su punto de vista y su tesis de acuerdo a lo que está sucediendo. Danos la lucha por la gente que no puede salir por distintas razones. Es hora de pelear por lo nuestro, no es algo que estemos pidiendo, es algo que tenemos que exigir porque los derechos no es algo que se pide, los derechos es algo que se exige.